El señor López Aleaga, en lugar de estar mandándome cartas notariales a través de su fuerza de choque, lo que yo le pido es que debata conmigo. Lo invito a que debata en su canal preferido, en Wilax, y que el moderador sea Beto Ortiz. Le digo, delante de todos, por favor, señor Rafael López Aleaga, lo invito a un debate conmigo en su canal favorito, Wilax, y que el moderador sea el señor Beto Ortiz. Dígame, por favor, la fecha y la hora, y yo encantado de estar ahí. Bien, el candidato Guzmán estuvo, me parece que ayer o antes de ayer, retando al candidato Rafael López Aleaga y le dijo que fuera su canal favorito y que debatiera con él, y que el moderador del debate podía ser Beto Ortiz. Muy gracioso, porque Guzmán se cree todavía en condiciones de retar a algún candidato y de poner el escenario, la hora, el lugar, el moderador. Parece que no se ha dado cuenta que su candidatura se ha esfumado. Su candidatura simplemente se ha desvanecido en el éter. Si alguna vez tuvo alguna importancia o alguna expectativa, en este momento, después de todo lo que acabamos de ver y de todo lo que conocemos del candidato Guzmán, ya a estas alturas no está para desafiar a nadie.